Y como le comentaba, tan solo en el mes de septiembre fueron reportados ocho casos de menores abandonados en sus casas. Esto informó la jefa del Departamento Jurídico del DIF de Huejotzingo y todos los detalles con Delia Reyes. Tan solo en el mes de septiembre fueron reportados ocho casos de menores abandonados en sus casas, informó Fátima Taboada Mesa, jefa del Departamento Jurídico del DIF en San Martín Texmelucan. La mayoría de los casos dijo se debe a que los padres deben salir a trabajar y no tienen con quién dejarlos. A lo que Taboada Mesa hizo un exhorto a las madres y padres de familia para que busquen la manera de dejar a sus hijos a cargo de personas responsables y no completamente solos. Dijo que el problema del abandono se agrava cuando se trata de madres solteras que no tienen donde dejar a los hijos cuando se van a trabajar y los dejan encerrados, solo lo que representa un peligro constante. Yo creo que en este mes ya nos reportaron ocho casos, pero una cosa es que estén a cargo de personas responsables y no hay problema, la situación está difícil, la crisis, los papás tienen que trabajar, pero siempre y cuando estén con la abuela, con un tío, con alguien responsable, no completamente solos. En verdad nosotros tenemos un centro de mediación aquí en las oficinas en donde si no hay persona que se haga responsable de estos menores, como en estos casos que las mamás prácticamente los regalaron, es cuando nosotros procedemos a una casa hogar, pero nosotros no lo hacemos en el sentido de querer quitar niños. La jefa del departamento jurídico del DIF en San Martín Texmelucan finalizó que existen guarderías públicas de apoyo para madres solteras, por tanto, ya no se justifica que los dejen abandonados o en condiciones precarias de higiene o con personas que lo hacen por el dinero, no por cuidar a los niños. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.